Bueno, el día de hoy el funcionamiento lo dará la felicidad que está en la oficina de Eresma, que es nuestro representante de Telópez, y hoy tendremos ya en la dinámica normal de siempre. Muy buenos días a todas y todos, que sean bienvenidos a los medios de comunicación y a través de redes sociales. Saludo con respeto a nuestro presidente, el licenciado Federico Salomón Molina y a nuestros compañeros integrantes del Comité Estatal. Hace unos días, el secretario de Finanzas y Planeación, José Lima Prat, lo expresaba, que una postura crítica al presupuesto que se pretende dar al gobierno del Estado, pero específicamente en los números contemplados para la Secretaría de Educación y los órganos electorales. A mí me parece que, bueno, nos parece a nosotros que cuestionamos al gobierno del Estado y pedimos el informe con precisión ante los granos sanos, sobre todo ante el panorama político estatal, cuál es el desglosamiento preciso y transparente en la aplicación de los recursos tanto para la Secretaría de Educación como para las otras secretarías. Hoy en un medio de comunicación veracruzano veíamos cifras alarmantes, sobre todo del sub-exercicio que ha ocurrido en distintas secretarías del Estado de Veracruz. Entendemos, pues, que existen muchísimas, sobre todo en específico en la Secretaría de Educación, existen muchas escuelas en el territorio veracruzano donde tienen carencias, así como falta de inmobiliario escolar o de infraestructura óptima para que los estudiantes tomen sus clases. Pero no especifica en qué rumbos va a incrementar el presupuesto en la Secretaría de Educación. Por supuesto, si el Secretario de Finanzas nos dice que es para incrementar el sueldo a los maestros, adelante, ¿no? Pero nos parece, pues, que habla de manera muy somera en cómo deben de aplicar un recurso para el Estado de Veracruz sin explicar exactamente cómo lo van a invertir y sobre todo qué ha ocurrido por el subejercicio. Debido a lo anterior es que nosotros exigimos al Gobierno del Estado para hacer un desglosamiento claro y transparente en la aplicación de los recursos para cada una de las secretarías del Gobierno del Estado. Exigimos una repartición equitativa, así como una distribución que garantice el funcionamiento de dichos órganos. Estos cuestionamientos los planteamos porque vislumbramos que el Gobierno Federal y, por supuesto, el Gobierno Estatal pondrán límites y acciones destructivas como lo han venido haciendo durante estos cinco años. En acción nacional siempre buscamos el progreso de Veracruz y el bienestar de los veracruzanos y reiteramos la necesidad de un Estado donde se pueda vivir seguro, libre y donde existan las mejores oportunidades para todas y todos. Quedamos. Gracias, doctor. Presidente, yo le quiero preguntar esto justamente del tema del dinero. Hay para inversión pública un monto de 13 mil millones de pesos y de acuerdo al segundo informe trimestral tenían 9 mil millones de pesos sin invertir, porque todavía no se le puede llamar su ejercicio. Pero es un año electoral este año y bueno, siempre se ha dicho que se hace un llamado conchimito para campañas electorales. ¿Qué riesgo se prevé con el tema del recurso público del presupuesto 2023 en pleno año electoral? Es mi pregunta. El riesgo es latente y es real. Yo creo que nos genera muchas sospechas como finalmente han hecho, por ejemplo, el presupuesto de aquellas ocasiones en que se fijaban el tema del término de la licuadora para hacer lo mismo de tantos subexercicios. Hay muchos ayuntamientos, muchos entes de organismos también públicos donde tienen un subexercicio y que es lo que obviamente eso nos hace generar suspicacias, nos genera realmente qué va a pasar y lo que sabemos que ese subexercicio lo que hacen es lo devuelven a la federación pero al final de día la federación pues ahí queda. ¿Para qué? Nunca lo dicen ¿para qué? Creo que más que obvio hacia dónde piensan en hacer las inversiones. Entonces sí nos genera pues es algo real nos genera no solamente sospechismo sino que realmente hay una cruel realidad de que pueda suceder esta parte. Sobre el endeudamiento de Veracruz precisamente hablando del mismo personaje ¿qué opina Acción Nacional? Pues es que han dicho y han repetido infinidad de cosas y no solamente en el tema estatal yo creo que a nivel nacional está sucediendo lo mismo digo de acuerdo a los datos que por ejemplo tenemos es que en el tema del gobierno federal pues en cinco años han contratado el equivalente al 60% de todo lo que se intentaron los anteriores gobiernos no recuerdo la cintura pero creo que eran 10 mil millones de pesos y esto ya casi van a 25 mil millones de pesos entonces y eso pues obviamente digo no se especifica realmente hacia dónde va simplemente vamos a contratar la cintura y la cantidad de ahí queda la información inclusive en las páginas de información ni siquiera se contempla también realmente hay una total opacidad para este tipo de interrumpios el problema es que como lo mencionó a la compañera es año electoral entonces por un lado lo que ya vimos con Claudia Sheinbaum y lo que acaba de suceder en ese partido y lo que desde la ley se conoce o se puede decir que ya es un una campaña adelantada por parte de Claudia Sheinbaum y el derroche de recursos por parte de la federación y los estados sobre eso acción nacional cómo está participando para solventar o tratar de resolver ese tema bueno será como siempre lo hemos dicho en los dos días la primera vía tendrá que ser a través de los congresos tanto federal como estatal donde los diputados federales tendrá realmente un peso importante para poder decidir por un lado pero el de las cuales es la que también que lo hemos comentado es que realmente en el congreso tanto federal como en el tema estatal digamos el tema estatal pues obviamente no hay realmente no hay un contrapeso simplemente un grupo morena que es la que finalmente define toda esta parte que lamentablemente por más que se intente a veces decir explicar proponer modificaciones que al final del día no pasa entonces yo creo que si es un tema muy real y vuelvo a reiterar y que desafortunadamente todo pinta que se va a hacer por qué no lo habían hecho antes y por qué finalmente ahorita que ya va a comenzar la campaña electoral pues obviamente empezarán con estos a empezar a definir muchas de las cosas que nosotros obviamente estamos en contra A mí me gustaría preguntarle ahorita que ya viene la entrada electiva de que muchos funcionarios van a buscar los cargos y que están como analizando si se separan o no se separan de sus dependencias me gustaría saber qué dependencias consideran ustedes que no han trabajado lo suficiente como para que el funcionario se vaya a buscar los cargos de elección popular si han hecho algún análisis sobre eso Pues en el análisis yo les preguntaría qué funcionario público ha hecho yo creo que en este momento ni siquiera el gobernador lo ha hecho entonces yo creo que no hay si se llega por el tema de capacidad y realmente de resultados yo creo que tendrían ese derecho pero realmente no creo que yo espero que la ciudadanía realmente le quite ese legítimo derecho que pudieran tener y que los castiguen yo creo que eso es lo que tenemos que apostarle a que la ciudadanía ya despierte o sea si digo si más de casi cinco años no pudieron hacer nada imagínense porque van a hacer y lo vemos aquí digo yo les pregunto a ustedes el diputado federal y al mando los diputados locales de aquí ¿qué han hecho por Jalapa? o sea por lo menos si les ha hecho esto recorriendo han ido a algún lugar para ver qué pasó cómo podemos solucionar Jalapa tiene una necesidad increíble de tantos problemas que hay seguridad de empleo de movilidad etcétera de agua potable ¿qué han hecho los diputados de aquí y de un peso importante los propios funcionarios que han hecho no han hecho nada ya ni siquiera de los que son funcionarios en su propia comunidad en su propio municipio de los que son muchos son de fuera pregúntense de qué no han hecho nada yo creo que ojalá que la ciudadanía realmente los pueda castigar yo creo que sería la palabra que cuenta para decirles pues hay que castigarlos a través de vos la verdad es que digo da pena porque realmente no han hecho nada o sea simplemente son porifeos son aplaudidores solamente de los que a veces intentan hacer aquí por ejemplo el gobernador pero realmente en cuestión de números de datos o sea que nos digan a ver cómo a ver Veracus en qué hemos sobrevolido quizás para cosas negativas sí pero en temas de resultados no hay nada o sea digo en temas de educación ¿qué hemos hecho? ¿hemos mejorado? nada en temas de seguridad nada o sea y podemos hacer una relatoria de todas las secretarías y realmente no ha habido ningún crecimiento en nada entonces yo creo que es lamentable que todavía sigan pensando en cómo van a seguir realmente lastimando y engañando a todos los Veracus y en este mismo sentido el destape de Rocío Nale quien incluso ya mencionó que podría participar en la contienda por la gubernatura es que a veces no quisiera ser tan duro pero es que realmente lo primero digo yo respeto que sea de fuera pero si alguien que es de fuera que realmente no tiene solamente es el interés realmente por el tema del poder yo le pregunto por ejemplo a esa que quiera ser candidata ¿qué ha hecho por Veracus? ¿ha logrado disminuir por ejemplo el tema de los costos de la arquea eléctrica para muchas comunidades y muchos municipios? que se pregunten los ciudadanos o que le pregunten a ella o ella que por lo menos diga yo he hecho esto para Veracruz ¿con qué carta viene a pedir el mundo a pedir a ustedes decir yo quiero ser la gobernadora si desde el PRO la propia función pública no ha hecho nada por Veracruz? realmente no merece ni siquiera venir aquí está bien que esté allá que sea en Zacatecas que esté allá colaborando que concluya lo que no ha hecho durante más de cuatro años con unos sobrescostos en el esquema de los bocas entonces realmente no tiene nada que hacer aquí en Veracruz y que lamentable que haya muchos veracruzanos por el tema del poder a veces que todavía quieran apoyarla yo creo que preguntémonos ¿qué ha hecho por Veracruz? yo creo que ahí estaría la gran respuesta y ahí sería que los ciudadanos puedan a través de su voto poder decir si la gente la van a ayudar señor presidente tocando lo de prudente amplio donde supuestamente se habla que la puerta y la ventana van a estar abiertas para la sociedad en general ustedes se han puesto a pensar porque ustedes necesitan los medios de comunicación se han puesto a pensar cuántos candidatos van a tener o cuántos aspirantes periodistas van a tener la puerta abierta para poder inscribir mínimo para una rectitud para estar abierto sobre eso me da sentencia porque realmente es importantísimo este tema pero bien primero los partidos no podemos etiquetar porque eso no salvo ahorita las afirmaciones ¿qué? ¿perdón? es donde finalmente el hombre Bolívar nos obliga como nos dicen tales para tal segmento pero además están ya por un lado y en la mejor disposición de poder realmente que nuestros candidatos yo aprovecho para quitar a los ciudadanos y a los ciudadanos de aquí de la ciudad a que tengan el enorme amor amor por la y en ese asunto yo creo que estará abierto y yo sí le apuesto mucho al tema ciudadano los ciudadanos también una pregunta para Ana de Desma pues ya en lo que resolvió que no va a cercenar a patrocinios y enero por el tema de la promoción anticipada ¿qué van a hacer? ya presentamos un recurso de apelación contra la resolución de la comisión de pecas de Complevera Cruz ese recurso de apelación fue presentado en el tribunal y el electorado del estado de Veracruz y esperamos que el análisis de los candidatos ¿se acuerdanos que decía que no consideraban pues que existieran elementos que agilitaran bueno más bien decían que pues es libertad de expresión y que al no pedir expresamente el voto el hombre no considera que pues esté haciendo una promoción personalizada por esa razón nosotros presentamos pues un recurso de apelación contra esa resolución de la comisión de quejas ante el tribunal electoral del estado de Veracruz no te incumple propiamente pero quisiera preguntarte en el caso de fuerza fuerza por México que le acaban de volver a dar una lo acaban de aprobar nuevamente como partido político digamos que es legal lo que se les aprobó y bueno pues es que ya se está hablando incluso de que podrían abanderar apelación mira ellos al final del día cumplen primero cumplen con lo establecido en la constitución que es tener 3% de votación y después para mantener el registro cumplen con el número bueno como nos muestra nosotros en el consejo general del INE cumplen pues con el número de personas afiliadas para poder permanecer con ese registro eso fue algo que nos presentaron ya hace varios días y bueno pues al final del día ya corresponderá la dirección jurídica del presidente del futuro nacional y del estatal determinar cuál será el acto de consecuencia ¿los dirigentes se pueden promover su imagen? no bueno en el caso del dato el nombre de la oficina está el nombre del partido y está su cajita en el espectacular de esta mi duda es esa si el estado está influyendo alguna irregularidad al promover su imagen fíjate que no lo hemos evaluado aún yo apenas acabo de ver este fin de semana un espectacular registrar una gasolinera muy famosa por el encero pero valoraremos pues con la dirigencia nacional y con el arco jurídica si en algún momento pueden presentarse alguna queja contra pregunta para Federico nada más bueno ya comenzó prácticamente el proceso electoral federal viene el estatal el PAN se ha caracterizado por ser una dirigencia de escritorio o sea no se me ve abajo ¿sí? entonces ¿qué va a hacer el PAN también para llegar a la ciudadanía porque la verdad que otros partidos incluido el que se haga el poder ya anda caminando o sea anda como los efectivos de el PAN casa por casa y bueno al PAN al PRI no se le ve a los dirigentes no se le ve pues caminándolo con la gente eso de caminar yo no he visto a Esteban a andar a este municipio ojalá me pudiera decir en qué municipio anda para ver no en qué motel si en municipio no creo es que funciona de diferentes maneras digo puede ser que aquí solamente los lunes me vean pero de martes a mi a los jueves yo voy a municipios recorro y cada quien tiene ese propiedad los propios municipales hacen lo mismo cada municipio etc no creo que vaya por ahí y en este asunto lo que habría que ver es más que nada exigirles al final de cuentas ¿por qué? ¿por qué no estamos ahorita padeciendo todo este tipo de cosas? por un partido que se llama Morena que realmente engañó realmente mintió a todos los mexicanos realmente nos dio a todos con el ego lamentablemente pues ahora se nos quiere cargar por ejemplo el caso de Dios que dice una aseveración se les quiere cargar al PAN el tema de la culpa las culpas son primero son obviamente los partidos pero también el tema de los ciudadanos que de una manera fueron engañados fueron realmente engañados por realmente y lo vemos aquí cuando un gobernador no tiene la autoridad para pedirle la renuncia a su secretario y le echa la culpa a la gente pues imagínense esa es lamentable lo que está pasando pero no, no digo no coincido con lo que comentan respetable también listo gracias amigos